La policía cibernética persigue todo tipo de delitos que estén involucrados en la tecnología, pero nosotros nos manejamos mediante oficios ministeriales. Un delito cibernético es toda conducta cometida a través de las tecnologías. Una conducta delictiva que puede ser, por ejemplo, el delito de homicidio, el delito de secuestro, el delito de robo, por ejemplo. Ese es un delito cibernético. ¿Por qué cibernético? Porque va involucrada una tecnología internet, un teléfono celular, una tableta electrónica, pero ese es un delito cibernético. Esta es una red telefónica. Se hace mediante un programa que se conoce como I2. Entonces, ese es el número al que se va a analizar. Entonces, el programa lo que nos hace es, nos va extrayendo, nos va ordenando, en este caso, el registro de llamadas, tanto entrantes como salientes. Posteriormente, se pide por medio del Ministerio Público el detalle de llamadas del número de teléfono que uno quiera. Así es Telcel, con Telcel, Yusacel, Movistar, Unifon. Y ellos nos dan el registro y nos dan las coordenadas de donde se encuentra la antena. Lo que nosotros hacemos es que ya con esas coordenadas, nosotros los metemos en lo que es la herramienta de Google Maps. Metemos las coordenadas y nos ubica donde se encuentra la antena. Cuando ya tenemos nosotros la antena, la antena tiene una cobertura de 800 metros a 1000 metros, a 360 grados. Se divide en tres, A, B y C. A siempre va para el norte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si la antena nos sale en B, solamente lo vamos a buscar en esta área. Ya con ese tipo de datos, lo que nosotros hacemos es realizar el trabajo de campo. O sea, los agentes van y si nosotros ya tenemos a lo mejor algún dato de un vehículo, o si ya tenemos a lo mejor la psionomía de una persona, se empiezan a realizar vigilancias discretas. Cuando ya se ubica la persona, entonces ya se presenta, en este caso, a la persona que lo requiera. Si es el MP, al Ministerio Público. Y si es al juez, pues al juez. Y ellos determinan su situación jurídica.